Estamos palpitando allí lo que va a suceder y estamos reforzados, por eso con el doctor Eduardo Pérez del PAMI ya comenzamos a analizar cuál es la realidad sanitaria de los adultos mayores. ¿Qué tal, Doc? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Estamos reforzados porque llegaron los refuerzos, la tercera dosis de la vacuna contra la COVID. Exactamente. Seguimos reforzando el esquema de vacunación. Los adultos mayores son grupo prioritario, como siempre fueron a lo largo de toda esta campaña. Ayer revisaba los números y vos fíjate, Argentina hasta el día de ayer aplicó más de 70.500.000 vacunas. Hoy cuando comenzaba el noticiero muy tempranito hablábamos de los esquemas completos que casi alcanzan el 63% y el 79% con una dosis. Es un índice muy alto para la región, ¿no? Y no sé si para el mundo. Exactamente. Para el mundo también es una, digamos, más allá de la comparación con el mundo en general, tener un 80% de mayores de 18 años vacunados con dos dosis significa que la población está en un alto porcentaje cubierta para tener o para enfrentar estas nuevas variantes que empezamos a ver a nivel internacional, como es la famosa variante Omicron que todos ahora vamos mencionando y estamos trabajando y estudiando y viendo cómo se desarrolla en el resto de los países. Pero ese nivel de vacunación, esa cantidad de vacunas aplicadas, a su vez el hecho de haber tenido, digamos, priorizados a los adultos mayores, priorizados a todos los grupos con comorbilidades, significa que no se encuentra mejor preparados para todas estas instancias que vuelven a tener un grado de incertidumbre importante. Doc, ¿cómo se está desarrollando la tercera dosis en los adultos mayores? Vamos a dividir. Aquellos que están en este momento en residencias y quienes están en su casa. ¿Hay que llamar? ¿Hay que esperar que llegue la convocatoria? Bien, el esquema de vacunación se va a completar de acuerdo, como siempre, a la provincia. Estamos en la Televisión Pública Nacional, con lo cual va a depender mucho de la provincia donde cada uno esté. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el turno para la tercera dosis les va a llegar automáticamente. Cumplidos los cinco meses desde la última dosis, desde la segunda, el turno va a llegar automáticamente por mail o a través de la aplicación, como era habitualmente. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay que inscribirse en la página, especialmente los mayores de 50 y aquellos que tengan comorbilidades, los profesionales de la salud, se inscriben y reciben la tercera dosis y el resto de las provincias va poniendo distintas formas para acceder a la vacuna. Doc, una consulta. La tercera dosis, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, en algunos casos llega casi automáticamente, no es necesario en algunos casos la reinscripción. La consulta que también hacen muchos es, bueno, tengo una primera dosis de una vacuna, una segunda dosis de otra y la tercera, y perdón que use esta palabra, ¿no? A ver. Tenemos como cierto temor, dicen algunos adultos mayores, porque nos toca AstraZeneca. Y mucho hemos hablado de AstraZeneca durante la primera y la segunda dosis, pero ¿hay que esperar algo distinto para esta tercera dosis? ¿Puede estar ese dolor de cabeza? ¿Puede estar esa fatiga muscular? ¿Se pueden repetir esos síntomas o no? Ya con la tercera no. Se pueden repetir los síntomas, volvemos siempre a lo que repetimos montones de veces. Todas las vacunas son seguras, todas las vacunas tienen estos efectos adversos, no solamente las que son contra el coronavirus, todo el resto de las vacunas tienen estos efectos adversos leves que van desde un leve dolor de cabeza, dolor muscular, algo de fiebre, un poco de fatiga, que cede en 24 horas, con lo cual el beneficio siempre es muchísimo mayor que sufrir 24 horas de fatiga. De fatiga muscular, ahí va. Se ha visto, la verdad, en todas las marcas hemos visto esta frecuencia de eventos adversos, no es que una es mayor que en la otra, la verdad es que en mi experiencia como médico hemos tenido distintos pacientes con vacunas de distinta marca y distintos efectos adversos. Con lo cual yo la recomendación es seguir vacunando, seguir vacunándose, ir a la tercera dosis, no tenerle miedo a estos efectos adversos que se van a ir en 24 horas. Y en el caso de los adultos mayores que tenemos en las residencias de larga estadía, especialmente dentro de la provincia de Buenos Aires, que al mismo tiempo no se hagan problemas porque desde el PAMI vamos a estar yendo a vacunarlos. Cuando les corresponda, según el periodo, vamos a ir a vacunarlos a la residencia y seguirlos a lo largo del tiempo, también cuidando la aparición de estos efectos adversos. Las dos palabras que por estas horas preocupan a algunos también, pase sanitario, ¿qué sucede a nivel nacional? Y básicamente si para los adultos mayores también va a ser obligatorio, como ya se anticipó en algunos distritos. Sí, a ver, el pase sanitario es una decisión administrativa nacional que le va a otorgar a las provincias la posibilidad de reglamentar a su vez distintas condiciones para tener el pase sanitario. Después cada provincia definirá qué tipo. Hasta el momento los adultos mayores no son una excepción a todas las reglas que se vienen comentando y que se van a establecer a nivel nacional, que tienen que ver con eventos masivos con más o menos de mil personas, con los viajes grupales, que por suerte, gracias al previaje y gracias a distintas medidas del gobierno nacional, vemos que el turismo se ha reactivado en los adultos mayores. Entonces, dentro de los viajes grupales, sin duda, los adultos mayores van a tener que utilizar el pase sanitario, continuar utilizando el barbijo en aquellos eventos, en lugares cerrados y continuar cuidándose siempre. Hasta el momento no tenemos la decisión administrativa que establece los criterios y la reglamentación final del pase, pero bueno, sabemos que en estos días va finalmente a surgir. Pero esa reglamentación y ese criterio sería unificado, por ejemplo, en una provincia como Buenos Aires, que es tan grande, un criterio unificado y después cada distrito, en todo caso, sumará, no restará. Exactamente. Digamos, como cualquier reglamentación provincial, la provincia establece las reglas para toda la provincia de Buenos Aires, especialmente una provincia que tiene tantos puntos turísticos y que se van a ver afectados o que se van a ver reglamentados durante esta temporada. Luego, cada municipio verá cómo implementa esas normas que, por supuesto, tiene que cumplir. Doc, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima con todos los adultos mayores y el doctor Eduardo Pérez. Seguimos de esta manera.